Gracias, Maru. Al ratito nos vemos. Gracias, adiós. Adrián Alcalá, presidente del INAI, pues el último presidente del INAI. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Azucena, muy buenos días. Antes que nada, una felicitación por el reconocimiento que recibiste este pasado martes. Aprovecho para darle un beso a Vero del Castillo y a todo el equipo. Presidente, pues lo digo, el último presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sí, hoy es un día triste para la democracia, Azucena, esta mañana. Bueno, ayer en la noche se consumó. En lo general es un día triste para la democracia porque el INAI ha sido más allá de la utilidad social que tiene un pilar para la democracia mexicana. El INAI ha fortalecido y ha permitido que las personas conozcan la cosa pública y a partir de ello iniciar precisamente un ejercicio de rendición de cuentas ciudadana. Todos contribuimos al gasto público en términos de lo que establece la Constitución y en consecuencia tenemos derecho también a participar en la vida pública. Pero cuando uno no tiene conocimiento difícilmente puede participar con elementos objetivos. Entonces hoy, y vieron ayer, pues obviamente se dio esta dictaminación. Hoy es la última oportunidad que tienen las y los legisladores en la Cámara de Diputados para que en los transitorios se pueda prever varias cosas. Primero, y que dé certeza finalmente, finalmente que se dé certeza a los ciudadanos, a las personas, a Azucena, porque con este nuevo modelo no se está limitando o socavando al INAI, se está limitando y socavando el derecho que tienen las personas de preguntar a cualquier gobernante. ¿Qué pueden hacer los transitorios, comisionado? Pueden, primero, ampliar el plazo de 90 días naturales para establecer todas las leyes secundarias a un plazo mayor. ¿Y eso serviría para qué? Eso serviría precisamente para dar orden. Realmente cuando fueron a la Ley General de Transparencia, o fuimos a la Ley General de Transparencia en 2014, se dio el plazo de un año porque el entramado normativo, la parte tan robusta, manejar 8 mil sujetos obligados en todo el territorio nacional, que existan condiciones homogéneas, estandarizadas en todo el país, era muy complejo. ¿Y para la transición? Para la nueva ley que habrá de regir en estos procesos, porque el modelo cambia, es decir, las reglas del juego totalmente cambian. Cambian a que ahora cada ente público o cada poder tendrá su propio mini-NAI, por decirlo así, o órgano, que revisara las leyes. O sea, yo misma no voy a revisar a mí, ¿no? Exactamente. En el ámbito federal, digamos, será la Secretaría de la Nueva Anticorrupción y el buen gobierno que revisará toda la misión pública federal, tanto el sector central como el descentralizado y el paraestatal. Eso es lo que entiendo porque tampoco hay claridad. Pero el Poder Judicial tendrá su propio organismo, etcétera. Entonces, hay que ampliar. Por otra parte, ¿qué pasa con la Plataforma Nación Transparencia, un bien del dominio público que alberga información de todos los entes públicos? Finalmente, en 2014, en 2016, hicimos realidad un sueño, un anhelo, que con solo un usuario y una sola contraseña pudieras consultar información de todos los entes públicos de este país, cerca de 8 mil entes públicos. Es decir, no solamente la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, sino también la información que alberga o que genera el Ayuntamiento de Mexicali, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con las mismas condiciones. Entonces, eso se va a demeritar. También pudieran establecer la autoridad y la facultad que tienen los estados, Azucena, para autorregularse. Porque en el dictamen también se desaparecen los órganos autónomos constitucionales en los estados y obviamente eso es un tema desde nuestra óptica. ¿Y quién absorbe la transparencia, entre comillas, en los estados? ¿No lo especifican? Tampoco se especifica con mucha claridad. Se dice que asumirán el mismo modelo federal. Entonces, hay que crear todo un entramado, las secretarías, cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, los trabajadores del INE que también he pedido y hemos pedido los comisionados claridad sobre sus derechos, porque no solamente significa que pasen a las nuevas entidades que se habrán de crear al interior de las propias instituciones, sino también tienen derecho constitucional, en todo caso, a pedir una indemnización. Son un derecho que está establecido en 123. ¿Indemnización a los trabajadores? Sí, claro, porque son 849 personas que colaboran con el INAI. Es decir, nosotros como trabajadores en todo México tenemos dos derechos, la permanencia en el empleo o la indemnización si la relación laboral termina o va a concluir por alguna de las razones. Entonces, no se está dando ese derecho, pero es un derecho constitucional que está reconocido. 849 trabajadores. Exactamente, 849 trabajadores, servidores de servicios públicos del INAI. Pues claridad en los procesos, asocienden en términos generales, porque como está ahorita el dictamen, no da mucha claridad. ¿Quién será el mecanismo ante la Secretaría Anticorrupción y Gobierno que habrá de resolver las quejas y las peticiones ciudadanas o de plano ya no habrá este reclamo? Es decir, tiene que haber mucha claridad y eso es lo que encontramos. Esperemos que este día, hoy los diputados tienen esta última oportunidad de darle a México un nuevo modelo que tenga autonomía y que tenga independencia, sobre todo para fortalecer los derechos. Si se quiere avanzar en la transformación, es necesario contar con información. Adrián, perdóname que diga esto, pero se burlaron de usted, lo citaron, los escucharon sabiendo que no iban a cambiarle ni una coma, ¿no se siente engañado, no se ha utilizado? Pues mira, Susana, nosotros dimos la batalla conforme debe de ser, desde nuestra óptica, antepusimos el diálogo a esta situación, porque finalmente nosotros representamos una institución de Estado. Y también quiero decirte, Susana, que nosotros daremos y trabajaremos hasta el último de los días. Ayer resolvimos en nuestra sesión de pleno 395 quejas, quejas que no encontraron en las instancias federales una respuesta y tuvieron que venir al INAI, ¿cuál será el modelo el año que entra? No se vaya comisionado, aguántame tantito para concluir. El presidente del INAI, Adrián Alcalá, sigue en la lina. Presidente, bueno, pues ya decíamos, se acaba el Instituto Nacional de Transparencia, será el último comisionado o presidente al frente de este instituto que ha dado tantos frutos en materia de exposición de la corrupción, pero bueno, pues así lo ha decidido Morena por órdenes del expresidente y en seguimiento a las promesas y al compromiso que tiene Claudia Sheinbaum con el exmandatario. Así que, Adrián, bueno, pues se acabó. Sí, Susana, se acaba una era en donde, más allá de la institución, porque no se trata de defender al edificio, la sede burocrática, se trata de defender derechos. Entonces se acaba un derecho, dos derechos que han servido a miles de mexicanas y de mexicanos a lo largo del tiempo, una utilidad social que tiene, no solamente para revelar la cosa pública, sino también para hacer esta justicia social, porque a través del ejercicio de acceso a la información y protección de datos personales, las personas se allegan de documentos para ejercer otros derechos. Pero también ahorita escuchabas, Susana, si me permites muy rápidamente, el comentario, el tip de don Joaquín López Dóriga, que habla precisamente de la vulneración de datos personales. En este dictamen no se refiere nada, con mucha claridad, dónde, quién sea la autoridad encargada de velarlo por los datos personales, qué pasará ante esas filtraciones, esas invasiones de la privacidad, en dónde estará la garantía, cuál será la autoridad correspondiente. Eso, la verdad, también es una cuestión que nos debe de preocupar. Hoy estamos yendo hacia un retroceso. Recordar que la creación del instituto no fue una concesión del poder político, fueron conquistas sociales y que hoy lo están echando precisamente por la borda, están dando un cerrojazo y, pues, obviamente, esto va en demérito de la defensa de los derechos humanos. Gracias y atentos a lo que venga, Adrián, muy amable. Al contrario, gracias, Susana, buen día. Gracias, ya le comentábamos que ayer el Instituto Nacional Electoral